Hola, hoy quiero enseñar una pequeña chorradita Pero claro, es una chorradita si lo ves, sin saber donde sale y que es y tal Si, es una chorrada, o sea es algo muy tonto Pero es algo que viene en una cápsula Lo que sería de hacer un capsule 3, por si lo queréis conseguir Y si nos fijamos, aquí hay algo que es raro Porque dices, esto se lo hacemos de los juegos, el que está, el Nita Magic, el Past Label, el Ruin, el Blokear El catálogo, pero hay esto de aquí PC Engine 4, y esto, que cojones es Pues es un homenaje al PC Key que hicieron los señores de Red, Hulson y tal De guionistas haciendo chorradas Que básicamente sería esto O sea, son estas cuatro viñetas Pero reproducidas y animadas a la PC Engine Para los que alguien se piense Que los VHS ultra acelerados Que regalaban por aquí En la época que salía esto en Japón Era la gran cosa Pues, como he dicho muchas veces No es la gran cosa, es el gran ridículo Entonces, sencillamente Esto, pones el juego en la PC Engine Coges la opción y te sale la viñeta animada Y la verdad es que está muy bien hecha Son muy graciosas Y qué coño Es un regalo extra que te dan algo Ahora coge un cartucho de super Y ahora es donde te pueden dar algo Extra de alguna manera Claro, no se puede Es un cartucho limitado Y bueno Y venga CD tampoco lo hace Porque no Vamos, te pondría en algún juego digitalizado americano Haciendo tonto Pero vamos Pero bueno, vamos a enseñar esto Bajo un poco la persiana Para que no nos haga tanto reflejo la pantalla Ya menos lo veis Esto en otra máquina Sería considerado No sé No va más de las cosas extrañas O de Qué guay que se puedan hacer estas cosas Pues aquí te lo regalaban en una revista en CD en 1993 Y por cierto Ese efecto es un vídeo Además Incluso siendo un Siendo un CD promocional De lo que es O sea Un CD de demos Hecho por una revista En Verano En 1993 E incluso Si nos le damos al botón Tiene una pequeña intro O sea Ya no solo como las revistas aquí Que salieron ¿Cuánto? Cuatro o cinco años Después de De la primera que salió Que es de PC Engine O seis años Que eran realmente penosas Eran Eran poco más que una demo Y ya está Si alguien tiene que hacer esto Currárselo Programarlo Y meterlo Y esto es lo que digamos La intro del CD Y ahora viene Esto Aquí vemos Esto es el hipercatalog O sea Lo que sería El Me parece que no lo he hecho En ningún vídeo todavía De esto Pero para que veas Este es el 3 Está hasta el de Duo RX Que es el último Y son dos CDs aparte Y el Número 6 También son dos CDs O sea Está el 1 2 3 4 5 6 Y el 2 Rx Pues aquí podemos buscar el juego que queramos También esto lo podéis meter un cartucho de Super Ode Meadrive y mirarlo también Por ejemplo vamos a buscar lo que se Super Graph Aquí podemos buscar estilo Compañía Precio Music mode Y aquí los estilos de juego que tiene Aquí Esto no sé qué es A por lo de analfabético Y aquí sencillamente le damos Nos dan los 5 juegos Que serían El 1941 El Aldanis El Delda Makaimura Valdez Y el Grand Thor Pues si nos vamos a uno por ejemplo Nos dice eso Fecha de salida Precio Memoria Como digo esto En 1993 Pero esta no es la primera La primera es de Alan Señek Es de dos años más para atrás Ciencia ficción en la época No Lo siguiente Y aquí Ya no te digo nada Bueno vamos a salir de aquí Voy a enseñar lo que Lo que Es muy gracioso Este disco Por la parte es algo Que no te dice nadie Nadie te dice que está aquí Y si ves este disco Igual te vale 20 euros Por ebay O sea no Tenemos que para seleccionar Ese muevecito Esto Y aquí estamos Tenemos los 4 cómics No hablaré de los cómics Sencillamente miráis Y ya está O sea que tenemos 4 historietas Y vosotros mismos Como digo Esto es de regalo En un CD De una demo Son de estas cosas Que Y dices Después Tantos años después Y después Se acaban En los que no venía Nada Nada Venían O sea venían 4 porquerías Pero bueno Que las revistas De aquí con CD Eran totalmente penosas Y como habéis visto Aparte Estas mismas viñetas Las tenéis en la revista En plan cómic Estas mismas viven En la revista Las tenéis en la revista Está muy cachonda Y ya está, solo era eso, es un pequeño vídeo, pero al menos para enseñar esto, pues la verdad que es cachondo Y mucha gente no sabe ni que existe, no, muchas, no, muchísimas Venga, hasta luego